El equipo de segunda Levín del Ciudad Estepona jugará en el grupo séptimo provincial y debutará el próximo viernes a las 6 de la tarde contra el Cala de Mijas en el Campo San Fernando. Es el primer año y seguramente sea difícil alcanzar un alto nivel. También dependerá de los rivales, pero lo intentarán. Los niños están ilusionados. ¿Qué posición juegas? Centro. ¿Titular o suplente? Suplente. La nueva entidad, Ciudad de Estepona Club de Fútbol, contará con 6 equipos en competición oficial. El femenino ha iniciado la liga en la modalidad de fútbol 7. En cuanto al conjunto Levín, jugó un partido amistoso en el estadio Francisco Muñoz Pérez contra la esteponense con el fin de ir rodándose de cara al encuentro del próximo viernes. Hay que tener en cuenta que es el primer año del club, que lleva pocos meses, así que hay que intentar trabajar un año entero. Para después sacar conclusiones. El sábado en Marbella debutará el equipo infantil, mientras el senior provincial afrontará la tercera jornada contra el Guaro en el Muñoz Pérez. El lunes, día 14 de octubre, en el programa Estepona Deportes de Televisión, conoceremos mejor a este nuevo club deportivo. Estepona Deportes de Televisión, conoceremos mejor a este nuevo club de fútbol. Estepona Deportes de Televisión, conoceremos mejor a este nuevo club de fútbol. Estepona Deportes de Televisión, conoceremos mejor a este nuevo club de fútbol. Estepona Deportes de Televisión, conoceremos mejor a este nuevo club de fútbol. Estepona Deportes de Televisión, conoceremos mejor a este nuevo club de fútbol. Gracias.